Turismo, tradiciones, artesanías y mucho más en un solo lugar. Fue parte de lo que se presentó en el Festival Regional Central y Paracentral de Pueblos Vivos, donde incluso algunos asistentes recordaron su infancia. El juego consiste en que es una mezcla de peregrina con capirucho. Usted ahora lo siguiente, se colocará en esa parte de acá y cuando usted logre meter el capirucho, digamos que ya está metido, avanza. Salte, salte, tiene que llegar a ser blanco. ¡Una vez! Me gustó, muy bonito. Para los niños es excelente el juego. ¿Lo hizo recordar su época? Sí, mi época del niño. ¿Difícil? Un poco difícil porque hemos perdido la práctica. Y mi camarógrafo Edwin Linares no se quedó atrás con el juego del trompo. A la gente se le decía juego de pelota maya, porque se suponía que solo los mayas lo jugaban, pero a partir de este año la asociación a la cual pertenecemos, dice que hay vestigios de que lo practicaban otras culturas. Entonces, desde ahí se le denomina ya juego mesoamericano de pelota. Cada uno de los municipios que participó dio a conocer diferentes atractivos de su lugar. Bienvenidos al municipio de Santa María Ostuma, aparte de nuestro patrimonio que es la piña, también tenemos la diversidad de cítricos como naranjas, mandarinas, limones, y también ya se acerca la temporada de lo que es las moliendas, ¿verdad?, donde se produce el dulce de panela. Nos dedicamos a diferentes cosas, por ejemplo, unos trabajan el morro y la joyería y el otro grupo trabaja el textil. Todo es producto elaborado a mano. Mayra Alejandra está luciendo una mañanita teñida en añil, con un telar, todo el tejido es telar, con acabado en crochet. Y Nancy Carolina está modelando, esta bufanda es nueva, hoy la estamos lanzando, que es una bufanda medieval, la hemos puesto porque es de la que se utilizaba en el medioevo. Estoy viendo que reúne todito lo que El Salvador tiene en cuanto a cultura, gastronomía, artesanía. Ni yo sabía que el país producía todo eso. Sorprendida de todo lo que ha encontrado acá. Ha quedado sorprendida de nuestro país, de toda la riqueza. Con imágenes de Edwin Linares, Jennifer Hernández, Noticias, 4 Visión.